En el basurero del callejón Dejo tus fotos, tus prendas y todas Tus pertenencias Ya para el día de la mañana puedes Encontrarlas en el verde Pero a la orilla del pueblo Junto con los planes que tuvimos Que pensaste que siempre iba a tolerarte Lo siento, te equivocaste No, 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 no es de cartón Mi corazón no es de papel Que no sabes tiene pulso Si no pisoteas me va a sangrar Por mis arterias corre el dolor Y con coraje palpita en mi interior Basta con tus juegos salvajes Mujer Mi corazón no es de papel No, 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 no es de cartón Mi corazón no es de papel Mi corazón no es de papel Que no sabes tiene pulso Si no pisoteas me va a sangrar Por mis arterias corre el dolor Y con coraje palpita en mi interior Basta con tus juegos salvajes Mujer Mi corazón no es de papel Mujer Mujer Gracias.